El caballito de Totora, pues, viene del tiempo de los Mochica Chimú. Actualmente ya enseñanza de mis abuelos, mis padres, que él me ha enseñado desde muy pequeño. El caballo de Totora está fabricado de pura Totora, que es una planta natural. La Totora lo conseguimos en unos pozos humedales, que crecen naturalmente la planta. Luego se corta al año, se pone a secar, la duración de tres semanas, luego se clasifica la Totora y se hace el armado del caballito. El caballo de Totora, más que todo, es un material artesanal, que en la actualidad lo utilizamos para la fesca. Ya terminado el caballo, y nos dirigimos hacia Lima. ¡Suscríbete al canal! No, 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 pero esto se llama el caballito de Totora. Es como la primera cosa que he ever surfado, así que es bastante genial. Hola chicas. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola. Hola, hola. Vengo desde Trujillo, especialmente en mi pueblo de Huanchaco. Como usted ve que le construí mi caballito de Totora, se tiene orgulloso de enseñarles a surfar. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.